Los fandoms, grupos de personas con las que podemos compartir nuestras aficiones y gustos sin ser juzgados, donde podemos conectar con gente que piensa lo mismo que nosotros sobre algún tema. Parece perfecto, pero... ¿qué tal si no es así? Luego de formar parte de fandoms grandes por mucho tiempo, me he dado cuenta de muchos problemas que estos tienen. Estos problemas pueden destruir la percepción que uno tiene sobre un determinado fandom, tachándolo de malo por otras comunidades de internet. En este video diré los puntos por los que ciertos fandoms son tan nefastos. Y aclaro que esto es solo una generalización, no necesariamente habla por todos, depende de cada uno pensar si su fandom es bueno o malo. Dicho esto, empecemos. No es secreto para nadie que mucha gente que forma parte de un fandom puede ser extremadamente superficial, gustando de algo solo por un aspecto específico en vez de ver la imagen completa. Y esto es algo que incluso vos te habrás dado cuenta en algún fandom en el que formas parte. Pongamos de ejemplo a Undertale. ¿Ustedes creen que la mayoría de sus fans les gusta el juego por su combate, o por su narrativa, o por su estilo gráfico? Claro que no. Solo les gusta porque tienen vuestros furries lindos y shippeables. Esto es malo porque al basar tus gustos en algo tan superficial y directamente estás admitiendo que cualquier cosa que tenga esos elementos te gustará, aunque no sea el caso. Y a la larga atraerá a más gente que no da un carajo por la comunidad y solo le gustan por ese aspecto. Este problema es más común en fandom con muchos niños o gente inmadura en general. Ocurre cuando un fandom desarrolla un gusto excesivo por la obra, haciendo que sea adorada como una obra maestra a pesar de que no lo sea. Y cualquiera que intente dar una crítica, por más constructiva que sea, será épicamente humillado por el resto. Esto hará que el fandom se convierta en un circular, en donde todo se valida entre ellos sin que haya confrontación o debate. Es importante entender el por qué te gusta algo y saber cuáles son sus puntos positivos y negativos. Si la crítica de alguien no te convence, lo que debes hacer es rebatir sus argumentos y no ponerte a llorar solo porque alguien dijo algo malo de tus gustos. Lo único que haces con eso es darles mala fama a tu fandom y te hace ver como un idiota. Ahora te voy a hacer una pregunta. ¿Cuántas veces te ha pasado que entras en una comunidad con la esperanza de poder discutir seriamente sobre algo que te gusta, pero lo único que te encuentras son memes y fanart de niños de 11 años. Cuando un fandom está compuesto por mucha gente, cada miembro tendrá sus propias razones para haberse unido. Algunos lo harán por los memes, otros lo harán por los fanarts y al final un grupo terminará opacando a los demás, llenando el fandom de cierto tipo de contenido que no a todos les va a gustar. ¿Y por qué esto es algo malo? Porque todo el contenido estará creado y dirigido a ese grupo particular. Y todos los demás que no estén de acuerdo tendrán que o seguir la corriente o abandonar el fandom. Extruyendo todo el punto de un fandom. Y es que, ¿cómo quieres formar una comunidad unida y sana si todo lo que hacen son bromas y memes? Es como tener un grupo de amigos con el que no puedes hablar nada serio. Lo que muchos estaban esperando. La toxicidad de los fandoms. Un fandom, en teoría, debería ser una comunidad colaborativa en donde todos se apoyen el uno al otro. Pero en un fandom tóxico ocurre lo contrario. La comunidad es antipática y abusiva. Los miembros de esta comunidad quieren que el fandom sea de una forma y solo de una forma. Si no te gusta, adiós. Actúan como si su fandom fuera una especie de club exclusivo donde debes ser un experto en el tema para ser considerado un verdadero fan. Y aunque estoy a favor de sacar a los normies, debe existir un punto medio. Incluso pueden llegar a meterse con gente ajena al fandom solo por decir o hacer algo que les moleste. Todos los problemas que mencioné antes se pueden acoplar a este. Porque un fandom tóxico es el resultado de todo lo que he mencionado hasta ahora. Muchos fandoms actualmente son repudiados por ser tan tóxicos. Y algo que seguramente seguirá pasando con fandoms emergentes. Si alguna vez has experimentado alguno de estos problemas en un fandom del que formas parte, creo que deberías considerar irte. Lo malo de todo lo que dije en este video es que no hay una solución real para esto. A menos de que los miembros de la propia comunidad se den cuenta del problema, nada va a mejorar. Pero eso es algo que pocas veces pasa. Es una pena cuando una obra o persona de calidad tiene un fandom de mierda. Porque es muy probable que el público general tenga contacto con ese fandom de mierda antes del producto original. Y en muchos casos esto los ahuyentará. Es por esto que mucha gente actualmente tiene esta idea de que si un fandom es malo significa que el producto también es malo. Aunque no siempre sea el caso. Eso es todo lo que tengo que decir por ahora. No. 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 No.